Los monos eran los monos en Villa Duarte, ahora se llaman los gorilas. La primera vez yo me disfracé de indio, la segunda vez que me disfracé fue de monos. Nosotros usamos un disfraz que es de África, que es un mono, gorila. El disfraz tiene más de 30 años desfilando en el malecón. El primer paso es lavarlo. Después de lavarlo lo ponemos a secar. Después que lo secamos lo cortamos. Después que hacemos el corte de los sacos, entonces nos ponemos un grupito y lo ponemos a desfletarlo. Eso costó en dos días, tres días. Cada disfraz de mono se lleva 100 y 110 sacos. Pintura normal, pintura de aceite, compresor y gasolina. Después de que compresor el gasolina, entonces después que lo tenemos pintable, echamos el calo. Después lo dejamos secar dos horas y ahí entonces nos lo ponemos arriba. Vamos a la calle. Hasta que yo tenga fuerza de caminar, yo no voy a disfraz de mono. Es que esto no me lo quita nadie. Vamos a la calle. ue